Mientras la capital del estado se mantiene estrangulada a causa de los múltiples bloqueos que despliega la sección 22, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa compartió a través de sus redes sociales su participación en el triatlón internacional celebrado en Huatulco, situación que ha causado descontento entre la sociedad oaxaqueña, la cual acusa falta de interés y poca prioridad para solucionar el conflicto magisterial, entre muchos otros conflictos que tiene a nuestro estado en medio de un colapso económico y social. Bueno pues, realmente no es correcto porque debe solidarizarse con las actividades. En varias publicaciones, el mandatario posteó fotos y subió un video en el que celebra la presencia de los triatletas y afirma que este ha sido un año muy exitoso. Además, asegura que el deporte es vida y Huatulco siempre es una gran alternativa. Acciones como esta, dicen los oaxaqueños, son muestra de cuánto le importa al gobernador la situación de la entidad. Ah no, es si no sé a dónde anda ella, ahora sí. De igual forma, señalan que la administración de Murat y Nojosa mantienen en el olvido problemas graves como la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos de septiembre pasado, la puesta en marcha y el impulso a las zonas económicas especiales y el tema de inseguridad que aumenta día con día en territorio oaxaqueño. Pues desgraciadamente, no sabía que el gobernador andaba corriendo en Huatulco cuando debería estar arreglando este problema aquí en la ciudad. Todos los oaxaqueños somos los que estamos afectados y si el señor gobernador está en Huatulco, pues que sí que no le interesa esto. Tras conocerse la participación del gobernador en este evento deportivo, fueron varios los comentarios a través de redes sociales que recordaron el percance en el que se vio involucrado, junto a Alfonso Navarrete Prida, el pasado 16 de febrero. En aquella ocasión, al llegar a Santiago Jamiltepec, el helicóptero en el que viajaban sufrió una avería y causó la muerte de 13 personas, además de lesionar a otras más. Hasta ahora, la sombra de ese percance lo persigue, aunque parece que esto no le quita las ganas de tomarse fotos en eventos que, aunque destacados, no son lo más importante ni urgente que tiene nuestro estado en materia de solución de conflictos y gobernanza. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.